Corape informa comentales que Viviana Veloz de la bancada de UNED ratificó su respaldo a Virgilio Saquicela, quien es al momento el presidente de la legislatura. Ha dicho que el domingo es un día importante debido a esta conformación de las nuevas comisiones dentro del legislativo. También dijo que espera que el presidente de la República, Guillermo Lazo, acuda a lo que sería su defensa dentro del proceso de juicio político que se sigue en su contra y también que muy posiblemente el próximo martes estarían convocados para tratar este proceso. Escuchemos lo que dijo la asambleísta de UNED. Pues van a tener que elegir a las nuevas autoridades de la asamblea. Desde UNED ya han mencionado que van a apoyar a Saquicela. ¿Eso se mantiene? Así es, nosotros ya hemos comprometido nuestra palabra. Vamos a respaldar la tesis de la reelección del doctor Virgilio Saquicela en la sesión del día domingo 14 de mayo que ya precisamente ha sido notificada. ¿No tienen asegurados esos votos? Es una mayoría que ha venido trabajando sobre la base de un compromiso democrático y de un compromiso con el país y los votos están firmes. ¿No quieren ustedes de pronto coger esa papa caliente por la situación política que se vive y por eso desisten de la presidencia? No, no, de ninguna manera. Es una decisión en consenso. Creo que en un sistema de pesos y contrapesos precisamente democráticos lo más común es que se puedan llegar a estos diálogos y posteriormente que haya un consenso en la designación de quién va a presidir la legislatura. ¿Cuál es el hecho de que va a haber sorpresas? ¿Tienen otra opción? No, de ninguna forma. La mayoría que ha venido trabajando tenemos la única opción que es la del doctor Virgilio Saquicela. Nosotros respaldamos en primera instancia la candidatura de nuestra compañera Marcela Holguín. Ahora, después de muchos diálogos, hemos llegado a la conclusión de acuerdo a una decisión de la bancada, el Buró Político de la Revolución Ciudadana, que respaldamos al doctor Saquicela. ¿Cuáles serían, digamos, las aspiraciones de UNES en este proceso? Se entiende que sería una vicepresidencia, también un miembro del CAL, pero también presidir alguna comisión. Así es, la vicepresidencia para nuestra compañera Marcela Holguín. Entendemos que también por las fuerzas que se componen en la legislatura nos corresponde una vocalía en el CAL y en lo que tiene que ver con las comisiones también existirán diálogos para definir sobre las presidencias, vicepresidencias y quiénes conformen a distintas comisiones de la Asamblea. ¿Aún no puedo adelantar? Yo creo que esa es una decisión que ya se debe tomar más adelante, pero que evidentemente ya después ustedes conocerán como medios de comunicación. ¿Cuál sería su interés en torno a comisiones? Mi interés siempre va a ser trabajar por el bien del país, con acciones de fiscalización claras y contundentes, como lo he venido desarrollando desde que inicié mi periodo como legisladora, más allá de la comisión a la que nos envíen para trabajar en aras del país. Pero sin duda va a tener una inclinación por alguna, me imagino. ¿La comisión de fiscalización? No, de ninguna manera. No he pensado todavía qué comisión debo ir. Creo que esa será una decisión en consenso que posteriormente ustedes conocerán. Ayer en horas de la noche ya se le notificó al presidente de la República, de acuerdo a lo que establece la ley, hay 48 horas de un abacateo, posteriormente de esas 48 horas ya se procederá a notificar al presidente de la República y a los legisladores para la sesión del Pleno, que entiendo será el martes 16. ¿Ya está listo? Ya está listo, ya se notificó y ahora se debe convocar. La convocatoria se hará, de lo que tengo conocimiento, el día domingo para convocar a sesión de Pleno el martes 16. ¿Quién nomás será interpelante a más de ustedes? Quien les habla y existe ahorita un diálogo entre el legislador Esteban Torres y la legisladora Mireia Pazmiño para decidir cuál de ellos será la otra persona que me acompaña. ¿Aspiran que llegue el presidente a defenderse? Esperemos que el presidente llegue a darle la cara a los ecuatorianos. Ya se ha pronunciado el ministro Cucalón, ha dicho que sí va a asistir a la Asamblea Nacional. Esperemos que a última hora no se retracte. Gracias. De la misma manera, Juan Fernando Flores, jefe de la bancada de Creo, puntualizó que durante la sesión para elegir las nuevas comisiones podría haber sorpresas debido a que se presentaría a esta nueva mayoría denominada por la recuperación de la patria. Ha mencionado que durante la misma se espera que se pueda tomar en cuenta que el país necesita un cambio estructural y que los que hoy representan también, los que representarían a las comisiones deben responder al pueblo ecuatoriano. No solo lo mantenemos, sino que nos ratificamos que en la constitución de lo que será este bloque en función de la necesidad de los 18 millones ecuatorianos hemos alcanzado los más de 70 legisladores. Pero aquí lo que llama la atención no es eso, porque aquí entonces habría más de 140 asambleístas si fuera por parte de las declaraciones de los asambleístas. Lo que nos llama la atención es la suspicacia con la cual ha sido convocada la sesión para el día domingo a las 10 de la mañana. El día domingo corresponde solo a las elecciones de autoridades. La ley orgánica de la función legislativa lo establece muy claro. Sorpresivamente, y antes de proceder a la elección de autoridades, hemos encontrado que en el segundo punto del orden del día está la posesión de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Primero llama la atención porque se supone la agenda corresponde estrictamente, según marca la norma, a la elección de autoridades. Bien se podría hacer otra convocatoria. Nadie dice que no podemos tener varias sesiones en un solo día. Lo interesante es que esto vaya a ocurrir antes de la votación de autoridades. Es decir, si ellos están tan seguros de que tienen los votos, ¿por qué quieren posicionar a las autoridades antes de dejar la silla? ¿O es que acaso existe algún temor de que al no obtener los votos en la Asamblea Nacional y con ello ratificarse en la silla, no logren la posición, que más allá de cualquier diferencia o posición que tengamos, es algo que está establecido en la ley y en la norma? Así es que este tipo de suspicacias llaman la atención que a 48 horas de las elecciones, sorpresivamente aparezca un nuevo elemento que no nos deja entrever cuál es la verdadera intención o incluso nos hace pensar que qué estaría detrás de ello. Porque recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el ente encargado de posicionar a más de 70 autoridades en el país. Asambleísta, el legislador Jaramillo dice que habrá sorpresas el domingo. ¿Podría darse esas sorpresas del lado del oficialismo? Bueno, no es un tema del oficialismo porque el asambleísta de Jaramillo responde una bancada completamente distinta, pero nosotros consideramos que sí habrá alguna sorpresa. Sorpresas como ocurrió hace dos años donde se pretendió establecer con una mayoría una hoja de ruta que era ajena a la necesidad de los ecuatorianos y que ahora hemos visto el desenlace de dos años de una Asamblea Nacional desconectada de esas necesidades del pueblo. Así que en función de ello y en las propuestas que estamos trabajando por el país, por el Ecuador, por la patria, es que vamos a presentar justamente una agenda legislativa y un listado de hombres y mujeres que encabezarán nuevas caras a la Asamblea Nacional, pero en especial con una sola directriz, trabajar en función de los 18 millones ecuatorianos. ¿Y nos puede adelantar tal vez quiénes podrían estar ahí o qué? Lo hemos mencionado en días anteriores, eso se va a conocer el día domingo en un anuncio público donde antes de dar a conocer los nombres de quienes encabezarán la Asamblea Nacional, las dignidades alcalde, al igual que las presidencias y vicepresidencias, las 15 comisiones, primero le iremos al país por qué nos estamos unificando, cuál es esa agenda legislativa y en función de ello el planteamiento que le estamos haciendo al país. ¿Y esos nombres ustedes ya los tienen consolidados o a última hora pueden cambiar? Estamos en proceso de conversaciones, recordemos que estamos hablando de casi 70 legisladores de al menos 5 bancadas legislativas y asambleístas independientes que tenemos que ponernos de acuerdo más allá del día de la elección, cuál es la agenda parlamentaria que vamos a establecer para cada una de las 15 comisiones la garantía que durante el primer año se pueda dar cumplimiento a esto y recordemos que además el día de ayer se presentó una ley económica urgente la cual debe ser debatida en materia de eliminar justamente tributos e impuestos en lo que podemos garantizar que desde la nueva Asamblea Nacional que se constituirá este 14 de mayo habrá un planteamiento distinto para el país. Lo hemos dicho desde el día 1, nada tiene que ver la elección de autoridades con el proceso de juicio político porque eso desencadenaría en que tendría que yo declarar que existen al menos 70 voluntades en contra del juicio político y eso no es una realidad. Son procesos completamente distintos, nos mantenemos en que tenemos los 70 votos para poder garantizar una nueva Asamblea Nacional y en el caso del juicio político que no habrían los 92 votos necesarios para la institución del Presidente. ¿Se mantiene o se descarta, por ejemplo, a Sofía Sánchez que tiene, digamos, dificultades incluso en su propio bloque que le exigen que declare a favor de la destitución? Los procesos internos de cada bancada legislativa son propios de ellos, mal haría yo en mencionar una opinión a favor o en contra de una u otra asambleísta. Los procesos de cada bancada deben ser resueltos en función de ellos y en la toma de decisiones que ellos tengan serán los nombres de los hombres y mujeres que ocuparan las diferentes dignidades en la Asamblea Nacional. No es un tema donde ninguna bancada legislativa, y esto debe tenerlo claro el pueblo ecuatoriano, ningún asambleísta ni ninguna bancada legislativa tiene el derecho al veto sobre otro legislador u otra bancada legislativa. Deben resolver en los temas internos que les corresponde cada uno de ellos quiénes serán los mejores hombres y mujeres. Y nosotros, ser respetuosos de las decisiones que tanto las otras bancadas tomen como la que en nuestro caso tomaremos para varias dignidades dentro de la Asamblea Nacional. ¿Pachacutic está en la nueva mayoría? Pachacutic, Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, Asambleístas del Correísmo Independiente y de la bancada del Acuerdo Nacional. ¿Cuál es Asambleístico? Del Partido Social Cristiano. Los asambleístas que se han retirado del Partido Social Cristiano en sus cartas fueron muy claros que ellos se mantienen en condición de independientes. Así que no es un tema de confusión. Hay asambleístas independientes y existirán asambleístas del Partido Social Cristiano. ¿Y la sorpresa le va a dar el oficialismo el día domingo? La sorpresa no es el oficialismo. La sorpresa que esperemos dar es que realmente el pueblo ecuatoriano tenga una Asamblea Nacional que esté a la altura de los 18 millones de ciudadanos y que tengamos hombres y mujeres comprometidos con las necesidades del pueblo. Y no con agendas particulares que es lo que hemos visto en estos últimos 90 días. A Asambleístas se le notificó ya al Presidente de la República sobre el juicio político. Según comentaba la Asambleísta Veloz la posibilidad de que se convoque al Presidente sería para el próximo martes. ¿Usted tiene algún conocimiento de eso? ¿Alguna referencia? Tenemos entendido que en la hoja de ruta de quienes respaldan al Asambleísta Saquicela lo que se pretende es convocar el día martes al Presidente de la República para la comparecencia sobre una resolución porque hasta ahora informe no hay. Posteriormente a ellos se abriría el debate el día martes y el día miércoles. Y de una vez les adelanto algunas mentiras que les han dado algunos colegas legisladores. Supuestamente el día jueves se elegirían las presidencias y vicepresidencias de las comisiones. Y el día sábado estaríamos votando el juicio político. ¡Cuidado! Cuidado les hacen un mal negocio y les cambian la elección de las comisiones porque no hay temporalidad en la ley posterior al día sábado para que en función de ellos los que sí están amarrando el juicio político se tenga una supuesta garantía de que el cambio del voto en el juicio político se les entregan las comisiones en las presidencias y vicepresidencias. Desde ya les advertimos para que después si el negocio les sale mal no se queden con los crespos hechos. Es decir, que quieren que primero se vote el juicio político para luego votar las comisiones. ¿Acaso tenemos duda de que esa ha sido la intención de tratar de transar todos los procesos en tiempos y fechas? Lo dijimos desde el día de la llamada donde se exigió que se adelante el proceso de juicio político y la supuesta garantía de los 92 votos que solo quedó en 88. Así que en función de ello ya le estamos advirtiendo. Cuidado, terminan siendo engañados y en función de eso después terminan ustedes por fuera. Porque al final del día aquí no hay ni una sola garantía de que se pueda establecer una hoja de ruta clara en función de una agenda país. Aquí es una hoja de ruta clara en función de quienes se sientan en la silla del palacio. Asambleísta, ¿y con qué documento les notificaron? Hasta ahora lo que nos han notificado es con una resolución y la copia del expediente completo de la comisión de fiscalización. Al parecer no han leído la parte en la ley que se establece que es un informe el que debe ser puesto en conocimiento. Así que hasta ahora la gran pregunta es ¿van a enjuiciar al presidente de la república en función de qué? Porque informe no hay. ¿Qué certeza hay de que se están negociando las comisiones a cambio de los votos? Por la dinámica y la hoja de ruta que han establecido y el ofrecimiento de varias comisiones a varios legisladores para pretender que existan a sumo varias presidencias en una sola es donde existen los descontentos que han permitido y han dado base de que justamente esa intención de constituir una mayoría fracase y podamos tener legisladores que se sumen al trabajo por el país. Nuevamente ratificar que muy posiblemente como lo han mencionado los legisladores para este próximo martes estarían convocados ya para dar conocimiento al proceso de juicio político al presidente Guillermo Lazo. A propósito de esto también recordar que el secretario jurídico de la presidencia mencionó que el presidente de la república Guillermo Lazo acudiría a ejercer su derecho a la defensa. Es el informe que le llevamos desde aquí desde la legislatura. Cora P. Informa.